Municipio Curicano lanzó campaña La Navidad no tiene edad. El objetivo es regalar a los adultos mayores pertenecientes a los recintos de larga estadía del Hogar de Cristo y Fundación Las Rosas. En el marco de la celebración de Navidad, la Municipalidad de Curicó, a través de su alcalde Javier Muñoz, lanzó la campaña solidaria La Navidad no tiene edad. Esta pretende recolectar diversos regalos que serán entregados para Navidad a los adultos mayores. Las instituciones que serán beneficiadas son Hogar de Cristo, con el establecimiento de larga estadía Eleam, Carmen Martínez y el de Fundación Las Rosas. Para nosotros es súper positivo la posibilidad de que se invite a la Fundación, a la organización, a poder participar de esta actividad que espera que la comunidad Jara responda positivamente apoyando a los adultos mayores. Es importante para nosotros visibilizar esta realidad, más allá de que se traduzca en un regalo físico, que eso es súper importante porque, como decía antes, es una fecha muy sensible para toda la sociedad en general, para la comunidad. Es una fecha en que se espera estar con alguien, con algún familiar, compartir algo, y muchos de nuestros adultos mayores no tienen esa red existente hoy en día. Están en un centro, por ejemplo, de larga estadía, también algunos en sus domicilios que nosotros acompañamos, pero viven solos. En este sentido, la directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo, explicó las razones de esta campaña solidaria. Bueno, la verdad es que nosotros estamos pensando en una campaña que ojalá podamos sensibilizar a todas y todos los actores de la comuna. Hemos tenido conversaciones con la Cámara de Comercio de Acuricó, para pedirles también colaboración desde los locales comerciales, con algunos otros empresarios también de la zona, y también el llamado a la comunidad en general, donde vamos a estar nosotros en este punto, que es acá en el ingreso del Patio de las Artes, frente a la plaza, donde también tenemos una bonita feria para que la gente pueda venir a vitinear, ¿cierto? Vamos a estar desde hoy hasta el 21 de diciembre, incluyendo sábado y domingo, para que la gente también, cuando venga el fin de semana a comprar sus regalos, o venga a ejercer su derecho a voto, ¿cierto? También puedan pasar desde las 9.30 de la mañana hasta las 20 horas. Y la idea es poder traer los distintos artículos, como mencionábamos, que son las cosas que a nosotros las mismas instituciones nos han señalado que las y los adultos mayores están necesitando. No se preocupen si no vienen envueltas, nosotros nos vamos a encargar de aquello, porque también tenemos que tomar las medidas preventivas, desanitizar todo lo que llegue, ¿cierto? Tenemos que cuidar a nuestras y a nuestros adultos mayores, así que no es necesario, no se preocupen en invertir en el envoltorio, lo importante es entregar, como decía Marco, el representante del Hogar de Cristo, una muestra de cariño que se materializa también hoy día en un artículo para las y los adultos mayores, que como decíamos, en la pandemia han sido parte de la población más golpeada, y que también esta pandemia nos ha evidenciado muchas situaciones de abandono que están viviendo muchos de ellos hoy. Regalemos a quienes tienen alma de niños. En esta Navidad, regalemos cariño y que sea una fecha diferente para quienes muchas veces se sienten solos. El módulo de acopio es al ingreso del Patio de las Artes, donde la Oficina de la Juventud está recibiendo los regalos desde el 16 al 21 de noviembre, de lunes a lunes, entre 9.30 a 20 horas. Por su parte, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz Enrique Elme, manifestó su alegría por esta campaña, que tiene como único objetivo alegrar a un adulto mayor. Queremos invitar a la comunidad curicana a ser parte de esta Navidad que no tiene edad, donde vamos a reunir regalos principalmente orientados a nuestros adultos mayores, que están en los centros de adultos mayores, los ELIAM, y que muchas veces ellos se encuentran abandonados, se encuentran con mucho grado de soledad, con pocas redes de apoyo, y por eso es que queremos hoy día llegar con esta campaña a estos centros de adultos mayores y que nos permita entregarles un momento grato, un momento de alegría y que nos permita también a cada uno de nosotros hacer una contribución, ser más solidario, aportar con aquellos que tienen menos, y de esa forma también hacer un círculo virtuoso que nos permita llegar a muchos adultos mayores de estos ELIAM, tanto del Hogar de Cristo como de la Fundación Las Rosas. Vamos a estar acá en la Plaza de Armas, ¿cierto?, aquí en el fronte de la Corporación Cultural, a cargo de la Oficina de la Juventud, recabando, ¿cierto?, reuniendo todos estos regalos que van a ser distribuidos en estos lugares y que esperamos que la comunidad nos pueda acompañar de buena manera. ¿Qué se va a pedir básicamente a la gente para colaborar con los adultos mayores? Bueno, mira, se piden cosas bien específicas, señaladas también por ellos mismos, ropa, ropa interior, también zapatillas, chalas, zapatos, ropa de cama, toallas, algunos elementos también que se utilizan en el aseo personal. O sea, la verdad es que son elementos que están ahí en la gráfica bien detallados para que la gente tenga una orientación adecuada de qué cosas son las que se pueden entregar. Ahora, si alguien quiere entregar algo más para el centro específicamente, un televisor, de repente estas radios a pila que para los adultos mayores son muy apetecidas, o estas radios de velador, también se les agradecería. Sabemos que a veces los tiempos no están para hacer grandes regalos, pero cualquier cosa siempre nos va a ser de utilidad para nuestros adultos mayores. Marcelo Vázquez Valenzuela en El Reporte.